Hola, soy Andrea de Mador y aquí estoy con mi amigo Gregory Brenes, que juntos vamos a ir a pedalear por todo el país hasta donde la señal de Movistar nos lleve. Hoy las zonas Movistar ya cubren más del 90% de la población del país, comprobalo vos también y unite a la mejor red. Movistar, compartida la vida es más. Gracias por ver el video.